Saxo Let's the boy back in clay Zaza Yo, que I wanna be with the Rasta Mmm, ponmelo pa' acá que yo estoy ready No tenga miedo, no soy Shooky, yo soy Freddy Yo si te brego, yo no estoy hablando en Mary Y si estás aburrido, yo te prendo con Coperi Vamos a la movie, vamos a hacer lo que te gusta Pide lo que quieras que tú tienes la batuta Me encanta eso, lo tiene el color de Ozuna Please hazme algo para que me lleve a la Luna Melez voy, melez voy, melez voy, melez voy Exhibete, me traje ese paquete Dale, no te pares, que tú tienes tu piquete Demasiado dura que ya me explotó la mente Tú si quieres más la pila de maldad comete Y a todo decidido me voy a fuego contigo Hoy hay full lo que irá, lo que no hay yo lo consigo Sé que está casada pero con un atrasado Y hoy se vuelve todo ese venao Ay bendito Me le voy, 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 me le voy Y listo, 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 listo Me le voy, 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 me le voy Y listo, 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 listo Ahh Ayy, english boy, Berlin Clay, Zaza Yo que ay I wanna beat it with the roster, mm Barrio chata, tamo activo y saben cuál es qué, ey Si Ouu� Hice toda la flota Vamos prendido Oh, vater Oh Uff